Yailin quiere que Anuel le filme los papeles para irse a vivir con la niña fuera del país, Villalona. Bueno, iniciamos con esta continuación de la película, o una de las tantas películas que tiene Yailin, la más viral, iniciando hoy con la exponente urbana dominicana Georgina Lulu, conocida como Yailin, la más viral, que realizó ayer un live a través de su cuenta de Instagram, en la cual pide a su pareja, el boricua Anuel AA, que le firme un documento para poder viajar junto a su hija. Le asegura que lleva cinco meses realizándole la petición. Yailin reclamándole a Anuel que firme un documento para poder sacar a su hija del país, ya que él como padre le toca, y esto le está dando vuelta al mundo. Esto fue ayer en la tarde, incluso a esta misma hora, con nosotros, estaba empezando el programa. Ese live lo estaba viendo antes de empezar el programa ayer, donde Yailin hablaba de esto, de que necesitaba un papel, que su hija está presa aquí, oye. Supuestamente. Y ahí Yailin entonces está confirmando de que se quiere ir del país a vivir. Ay. Bueno, parece que tiene un vaqueo. Tendrá un vaqueo nuevo, Yailin, para allá. Vaqueo, para la gente que quizás no sabe la jerga del dominicano, vaqueo es una nueva persona que la está... Un nuevo colaborador. Un nuevo colaborador. Tendrá un nuevo colaborador, Yailin, que le está exigiendo que vaya a vivir fuera del país. ¿Será? Bueno. No, esto es un análisis profundo. Yo usted no va a ver este análisis de Yailin ni en el Gold y la Flaca, ni en Primero Impacto, ni en Alofoco. Nosotros sí decimos las cosas como son. Porque esos programistas de para allá, oye, yo diciendo, programistas a esa gente, esos programistas no analizan lo que es. Ellos se dejan llevar de lo que la gente diga. ¿Tendrá un vaqueo nuevo, Yailin? Bueno, vamos a ver qué pasa. Pero Yailin se quiere ir fuera del país. O sea, que automáticamente a Noel le firme esos papeles, de ella poder sacar a su hija. Entonces, ¿se mudaría a Yailin? ¿Eh? Bueno. Bueno. Lo primero que yo, y a mí, me gustaría que un... Bueno, Agueda Vargas, no sé si estará disponible. ¿Quién es Agueda Vargas? Agueda Vargas, nuestra experta, doctora de migración, ¿verdad? Que está aquí, en la calle José Reyes. Pueden pasar por ahí. Cualquier persona que tenga problemas de migración o asesoría, pueden pasar por ahí, por donde Agueda Vargas. Cuña gratis, se vale. Sí, sí. Pero, lo que quiero saberla es, ¿cómo es que una persona con una visa, entiendo yo que es de artista o de trabajo? Bueno, porque de trabajo no es, porque es otro proceso. Puede decir que quiere irse a Estados Unidos a vivir, porque eso es lo que está dejando deslizar Yailin por una parte. Y lo otro es, ¿cómo es? Porque entiendo que debe ser algo, como es una pequeña bebé de unos meses, entiendo que entonces Anuel tenga que firmar ese documento. Pero la cuestión es que la hija de Yailin, aunque no haya, creo que nació aquí, ¿verdad? La hija de Yailin nació aquí en Dominicana, pero Anuel es puertorriqueño. Y por vía de consecuencia, Anuel es, o sea, la hija de Anuel y de Yailin es norteamericana. Entonces, el papel que está pidiendo Yailin para Anuel sería como una especie de permiso, porque no creo que sea una visa ni nada por el sentido, porque no lo necesita. Será un permiso o una potestad para la justicia. Es como un vaina de confirmación, como si es hija legítima de, tú sabes. Sí. Y eso con todos los datos, ya, ¿verdad? Sí, por ahí es que va la cosa, porque de este tema, ya estamos viendo también que Yailin, quien hasta los otros días, ella había dicho que tenía una relación cordial, por así decirlo, con Anuel, y que ella dejaba que Anuel pudiera ver a su hija. Entonces, ahora nos destapamos, hoy se destapa, diciendo que tiene meses detrás de Anuel pidiéndole un papel, o que firme un papel. Yo entiendo que lo que tiene que hacer Yailin, antes, entiendo yo, de haber hecho esto en vivo, fue someter una acción judicial para pedir a Anuel que venga a firmar y salir de eso. Una acción judicial. Mira, en el Palacio de Justicia, Anuel que venga a firmar este papel que tengo atrás varios meses. ¿Por qué? Porque esto de hacer un live, ok, yo entiendo que Yailin puede estar enojada, puede estar indignada, pero creo que no debió hacer eso. O sea, primero lo que debió hacer fue una acción judicial para pedirle a Anuel que venga para acá para firmar ese papel. Y si Anuel entonces no lo firma, entonces ahí sí hacer el live. Y darle con Yuque y decirle todo lo que ella quisiera. Pero no es la primera vez, ya hemos hablado aquí muchas veces, de que a veces los urbanos, o esta gente del medio, esta gente del sonido, que le busca el sonido, hacen las cosas impulsivamente, hacen las cosas que eso es, vamos allá y a romper. Y de ahí para allá, que sea lo que Dios quiera. Y no tienen una asesoría, y no tienen un manejo de las cosas y de los pasos que deben seguir. Lo importante aquí es que Atleya, la niña de ambos, que tiene que estar en un ambiente que le pueda brindar, ya sea nuevo, ya sea la misma Yailin, que le pueda brindar seguridad, que le pueda brindar, que le pueda brindar seguridad y paz a esa niña, porque sabemos que Yailin, que es una muchacha que vive viajando, ¿verdad?, con sus cosas, con lo que sea que ella haga, pero está viajando, estaban estos días en el Prudential. Entonces, lo importante es el bienestar y la seguridad de Catley, aquí en este momento, yo aspiro y espero a que Anuel, que se supone que es una persona que está tranquila, con una nueva pareja, pues coja un poquito de cabeza, hable con Yailin, firme lo que tengan que firmar. Que tenga una llamada. Tenga lo que tenga que firmar. Yo tengo aquí, yo tengo aquí alguien que sabe. Saludos, tenemos más el perro en el aire, que me explica un poquito. Oye, un saludo a Max. Max el perro, cuéntame. El perro, el perro no, sí. Ay, sí, ya, ya, sí. El perro, el perro. El perro noticia, sí, ahora el perro noticia. ¿Qué es lo que tú dices de la niña de Yailin, que más o menos, ¿qué es lo que pasa con ella? Ella lo que hace, ella le sale doble nacionalidad por parte de su padre. Entonces, ella lo que necesita es el permiso para sacar un soporte y poder viajar con la niña. ¿Me escucharon ahí? Tenga el tata, ¿dónde está escuchando? Ponga el vayna, que él está explicando un poquito, que es lo que está pasando, porque él dice que la niña tiene doble nacionalidad. Y está explicando el proceso de por qué. Le sale por ley. Ah, ok. Repite de nuevo, Max el perro. Ahora sí. La nacionalidad. Ajá. ¿Cómo fue? Repite de nuevo, que ahora sí. Ok. A ella, por ley, le sale doble nacionalidad, ya que su padre es boricua, es americano, y a ella le toca la nacionalidad internacional de boricua, o sea, la americana, la niña, y ella necesita el permiso de su padre, que ya he pasado este procedimiento, yo, porque tengo mis hijos americanos también, que ella tiene que esperar que él le sirva un papel para ella lograr sacar el pasaporte y darle su doble nacionalidad a la niña y a ella de Estados Unidos prepararla. Nítido, nítido. Es su doble nacionalidad. Entonces, el pasaporte, es por eso, es para que le den el pasaporte a la niña. Para que le den el pasaporte. Exactamente. Ese papel es para que él le autorice sacarle el pasaporte y que trae después lo que la niña viaje con ella. Ok. Nítido, Max, gracias, ya tú sabes, estamos activos. Gracias, perro noticias. El perro noticias, sigan el perro noticias en todas las redes. Ahí está. Bueno, señores, ahí está. Es para sacar el pasaporte. Bien. Para sacar el pasaporte y los permisos, necesitan el permiso obviamente del padre. Del padre, correcto. Porque la niña tiene doble nacionalidad porque es hija de Anuel y Anuel es norteamericano. Ok. Porque es orico. Entonces, eso es lo que está pasando. Pero para que ustedes entiendan un poquito. Si perro noticias nos puede decir si es el pasaporte dominicano o el americano. El americano. Yo entiendo que se expide directamente en Estados Unidos. no creo que la embajada aquí y el consulado expidan a menos que sea usted, usted pregunte. A ver, a ver, a ver, ¿Hello? Ah, bueno, se cayó la llamada. Se cayó. No pasa nada. Que no digan eso, no pasa nada. Pero, vuelvo y repito aquí, lo importante es que ese trámite se resuelva. Porque si no... Dime ahora. Ok, ahora sí. Ahora sí. Repite la pregunta. Que si el pasaporte es americano o el dominicano. No, ya puede hacerlo con el dominicano. Porque ya saldría en el sistema con la carta que le firmaría. ¿Me entiendes? Ok. Si ella preparó todo, la carta es el permiso de autorización del padre. Que él está en el pueblo que ella pueda viajar con su hija. Ok. Eso es lo que ella necesita legalmente. Ok. Yo me encontraba extraño como él vino la última vez aquí en la República. Ustedes lo vieron con su niña. Yo pensaba que ya eso estaba arreglado. ¿Verdad? Yo pensaba también. Yo como él vino, declaró su hija, ya pensaba que ya eso estaba arreglado. Y me encontraba extraño que no la veía viajando con su hija. Y ahora se nota lo que está sucediendo. Bueno, gracias más. Ya tú sabes. Gracias, pero la noticia. Pero la niña puede viajar con el transporte lubricado ya con la carta de su madre. Ok. Porque no está el sistema que tiene su doble nacionalidad. Ok. Que es el norteamericano. Ok. A ti. Está frío. Bueno, ahí están. El pasaporte lubricado ya puede viajar. O sea, que no hace falta.